Hola que tal mi gente, bienvenidos de nuevo a Dash & Echo Show Noticias Calientitas Mi gente, quien gana mas dinero entre Camilo y Eva Luna, vamos a averiguarlo Aunque ahora son marido y mujer, lo comparten todo Nos quisimos preguntar cual de las dos estrellas tienen los mayores ingresos en su hogar Quien crees que sea, los dos estan en un pico laboral muy bueno en sus vidas Pero por ejemplo Camilo ya tenía grandes ingresos gracias a su faceta como compositor Sin pijama de Becky G y Nati Natasha, es uno de sus temas mas recordados Esto ha hecho que Camilo tenga una fortuna un poco mayor que la de su esposa Se estima que Eva Luna ha ganado un poco mas de 600 mil dolares por sus reproducciones en Youtube Y aun no se tiene un dato claro sobre cuanto gana por actuar en Club 57 Según varios portales como Minuto MX, Camilo construyó una fortuna de unos 2 millones de dolares hasta el 2020 Pero con un lanzamiento de su disco Mis Manos, quien sabe cuanto puede subir el numero Pues parece, aunque la mayoría de sus canciones traten sobre la humildad y de vivir sin lujos El cantante es el que mas ganancia tiene y aporta en casa Ya tu chaves, suscríbete, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y deja un buen like Ya tu chaves